Música Tengo una cuarenta por si quieren guerra Escuché que andan hablando y no soy de peleas Algo por balas o varias descargas No tengo miedo a no estar con mi raza Cargo por al hombre, ya se hizo costumbre Tengo el veneno para llevarte las noves Nunca ha sido malo, tampoco dejado Desde mono nunca me halagaron los gustazos Diecinueve años y sigo ganando Tengo que hacer billetes, me gusta lo caro La puta que andan buscando, saben que soy bravo Ya me han intentado robarme y no me rajo Dicen que no hablo y que andan a los pasos Pero el destino y las calles me formaron Critican estilo porque soy movido Miras mi tenido y con la gente ya lo admiro Vamos paso a paso, sigo huéscalando Saludos a la gente que me han criticado